Porque nada hay imposible para Dios la gracia del Señor con todos ustedes en este día jueves, jueves sacerdotal, jueves segundo de la Pascua. Les comparto el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. El que Dios envió habla las palabras de Dios porque no da el espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida sino que la ira de Dios pesa sobre él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No fue suficiente que haya acontecido la Semana Santa 2021, que se haya celebrado la Pascua en el mundo entero, en el mundo católico, cristiano, que hayamos conmemorado la Pascua. No es suficiente. Por eso el Evangelio de hoy es una presentación, una auto-manifestación que hace Jesús de su divinidad. Dice palabras muy interesantes como estas, el Señor Jesús. El que acepta su testimonio certifica la veracidad de Dios. De lo que ha visto y ha oído da testimonio y nadie acepta su testimonio. El que acepta a Jesús, el que acepta el testimonio de Jesús, que es quien viene del Padre, está en la verdad. La veracidad es una persona que certifica la veracidad de Dios. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. No basta con conocer la historia de Jesús. No es suficiente con haber hecho un receso en la Semana Santa. En este tiempo, Pascual, es oportuno reflexionar quién es Jesús de Nazaret para mí. San Juan es uno de los evangelios con una teología profunda. Con una presentación de la autenticidad, de la encarnación, del misterio del verbo que se hace hombre para salvarnos. Y San Juan dice que al final de cuentas, la salvación es un tema de conocimiento. De conocer a Dios. Mi pregunta para ti, en la segunda semana de la Pascua, es ¿tú conoces a Dios? ¿Tú conoces a Jesús? ¿Tú has penetrado el misterio? ¿O tú vives de lo que dicen por ahí? ¿Tú vives de lo que cuentan en la iglesia? ¿O tú ya tuviste un encuentro personal con el Señor? San Juan tiene gran esmero en transmitirnos a un Jesús que argumenta quién es y argumenta la autenticidad de su misión desde la experiencia con el Padre Dios. Jesús, el enviado del Padre. Jesús quien conoce toda la realidad humana. Jesús que ha sido enviado por el Padre para traernos la verdad, la vida nueva. Jesús que no es un falso profeta. Que su profecía, su palabra es auténtica porque parte de un encuentro con el misterio. Jesús dice de lo que yo he visto al Padre hacer, de eso vengo a contarles. De esa intimidad que compartimos con el Padre, vengo a compartirla con ustedes. De nada sirve la salvación si tú y yo no nos dejamos tocar por ella. De nada sirve que esté cayendo un torrencial aguacero si yo estoy dentro de casa. No me toca ni una sola gotita de ese aguacero. Lo mismo acontece con el misterio pascual. Si yo no me dedico a reflexionar el sentido profundo del mensaje que nos trajo Cristo. Si yo no me dedico a conocer la persona de Jesucristo. Pues la salvación es para otros. El conocimiento de Dios es el que nos salva y la verdad os hará libre. Y en esto consiste el juicio. En que la luz vino al mundo y los suyos la rechazaron. ¿Tú estás claro en esto? Que Dios fue rechazado por sus paisanos, por los maestros de la ley, por los que conocían las profecías. Fue rechazado y crucificado. Ese es el juicio. En que no le conocieron. En que le juzgaron sin llegar a conocerle. ¿Y por qué le llegaron a juzgar sin conocerle? Porque no le dieron la oportunidad. Tú ya le diste la oportunidad a Jesucristo de explicarte esto. Que con sus propias palabras intenta transmitir. Intenta convencer a la audiencia. A los que le interpelan por su forma de hablar y el mensaje que trae. Y Jesús dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Por eso es que ustedes no me entienden. El que es de la tierra es de la tierra y habla de la tierra. En cambio el que viene del cielo está por encima de todos. Y de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Pero nadie acepta su testimonio. Te has detenido a escuchar a Jesucristo que no nos habla cosas de la tierra. ¿Por qué a tantos les cuesta aceptar el mensaje de Jesucristo? Porque quieren escuchar el mensaje de Cristo con oídos de la tierra. Con oídos acostumbrados a la fama, a la ciencia, a las leyes humanas. Hay que hacer una transformación. Como un cambio de frecuencia. Para poder entender el mensaje de Cristo. Y ahí es que muchos fallamos. Porque intentamos, como si estuviéramos en la tele, intentamos ver el canal 25 cuando estoy en el canal 5. El televisor tiene unas frecuencias y en el número 5 me sintoniza el 5. Pero a veces quiero en el 5 sintonizar el 25, que es la película que me gustaría ver. Así sucede en la vida cristiana. Cuando en el canal, en la frecuencia de la tierra, intentamos comprender el mensaje que viene del cielo. Hay que darle al botón de la conversión y cambiar a esa frecuencia para poder comprender en sentido espiritual. Ya San Pablo le hablaba de esto a sus comunidades. A la gente de Corinto les decía. Yo no les he podido hablar en lenguaje espiritual profundo, porque es que ustedes todavía son como niños. Como el niño que apenas hay que darle un alimento muy suavecito para que lo pueda digerir, como papilla, como una gotita de leche. No les he podido dar alimento sólido porque todavía están muy inmaduros. ¿Será que tú y yo todavía somos ese cristiano muy inmaduro en la fe, al punto de que no logra comprender por qué es que hay que dejar los vicios, el pecado, por qué hay que vivir en la gracia, por qué tienes que retirar las malas palabras de tu boca? ¿Será que todavía estás intentando entender el lenguaje de Jesús con lenguaje, con mentalidad arcaica, terrena? Hay que hacer un cambio de chip. Esto lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, en el capítulo 12. Dice, ustedes tienen que renovarse en su mente para que puedan ofrecerse como hostias vivas a Dios. Pero no queremos renovarnos en la mente. Queremos seguir pensando como antes para ofrecernos a Dios. No lo vamos a lograr. Hay que hacer una renovación aquí. Así que hay que cambiar de frecuencia. Jesús nos va a hablar de cosas espirituales. Es como en el teléfono, que uno lo pone modo avión. Si voy a volar en avión, el piloto del avión dice, por favor apaguen todos sus celulares para que no interfieran con las comunicaciones del avión cuando esté en navegación aérea. Así mismo, hay que ponerse en modo espiritual en este tiempo de la Pascua. Hay que ponerse en modo Jesucristo para yo poderlo entender. Si no, tú vas a seguir en tu vida anterior, en tu vida tradicional, como el mundo te ha enseñado. Que hay que disfrutar de este mundo. Que hay que ir a la iglesia. Sí, a veces, pero que no podemos dejar de vivir y gozar los placeres de este mundo. Hay que ponerse en un modo diferente. Te invito a ponerte en modo Pascua, en modo Jesucristo, para que puedas entender este lenguaje que viene desde lo alto, para que puedas conocer quién es Cristo. Y a partir de ese conocimiento, llegues a obedecer, a vivir la nueva vida en Cristo Jesús. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo día para todos. Amén.